sea f, aquí hay dos puntos desde 0 cerrado hasta primer cerrado a 0 reales definida por esta expresión que está aquí que f de x es la raíz cuadrada de 7 más 4 seno cuadrado de x hay que hallar la derivada de la función inversa evaluar el punto 3 sabiendo que el punto pi 4 2, 3 pertenece al gráfico f lo único que hay que tener presente para poder resolver este ejercicio es la parte teórica en lo que conecta la función inversa con la función original y siempre toda la vida que me pregunten le voy a dar como la fucking cajita para relacionarlo con la función ¿ok? resulta que si yo coloco aquí cualquier número en este caso pi cuartos cuando lo proceso el resultado es 3 ¿por qué puedo decir eso? porque el punto pertenece al gráfico de f significa que satisface la función significa que si x vale pi cuartos cuando tú sacas la cuenta el resultado te da 3 y si quieres hacer la prueba metes aquí pi cuartos pi cuartos es 45 grados seno es 45 grados sobre 2 lo elevado al cuadrado te da 2 cuartos que es un medio un con este ¿sí? fin satisface tienes una función que cuando ingresa el pi cuartos usted da 3 ¿qué hace la inversa? procesos de red ¿sí o no? ahora hay una caja que te dice ya bueno yo que soy la inversa cuando me trae 3 te devuelvo este pan ¿sí o no? esto es lo único que usted tiene que tener presente para este ejercicio lo otro es la expresión para esto que está dada en la parte de lo que es la teoría que la derivada si tengo una función inversa de x la derivada de la función inversa es igual a 1 sobre la composición de la derivada de la función con la inversa evaluada en ese valor de x ya le voy a explicar qué significa todo esto ¿quién es el denominador de la composición de la derivada de la función con la función inversa evaluada en este punto? esto es lo único que tiene que tener presente y saber la parte teórica y saber derivar de vuelta ¿qué hace un reto? ¿qué pasa con el reto? ¿qué pasa con el reto? la derivada la inversa en 3 en 3 eso es clave a mí no me ponen una x aquí ¿de acuerdo? porque si a mí me dejaran aquí una x para mi bola Así Tengo que sacar las cuentas de esto ¿Qué necesito hacer? Ustedes van a hacer composición de funciones, ¿sí o no? Inventar una función dentro de otra Ah, bueno Tienen que buscar primero la inversa Y aquí hay un cochinaje ¿De acuerdo? Y hacerle la composición con la derivada de esa vaina Entonces, tienen que calcular la derivada Calcular la inversa Componerlas Y sustituirla aquí en el denominador y lo que te piden es 1, 3 Obviamente no vamos a sacar esa cuenta Pero si no, no es lo que nos están preguntando ¿De acuerdo? Porque como nos están diciendo, mira pana En el número 3 y en los exámenes Siempre te colocan un valor aquí ¿De acuerdo? No te piden la expresión como tal En el número 3, ah, ok En el número 3 aquí Ah, bien, entonces donde está la X Tiene que ir un 3 Cuando veamos composición de funciones Habían dos mecanismos Agarrabas el valor en X y lo colocabas en la función de adentro Y el resultado en la función de afuera ¿Si o no? Y por si acaso aquí esa composición de una función El gráfico está dado como para una composición Entre una función con su inversa Por si acaso si quieren lo pueden separar aquí para que no lo conecten De mejor de eso Ahora Si yo por ejemplo Sé quién es esto Si yo sé cuál es el valor en específico Pues quito esta expresión de aquí Y coloco su resultado ¿Y qué hago? Busco la derivada y la evalúo en el resultado De este pan ¿Ya que lo hace? Por eso es importante esto Porque yo sé quién carajo Es la función inversa en 3 ¿Quién es la función inversa en 3? Porque te retorna el resultado Para eso te están diciendo ¿Y qué me dirán? Bueno, con esto te aseguro estaba bien ¿Sabe? ¿Qué hago lo hace? No sé qué haces tú Ah, coño, este punto Si coloco pi cuartos me da 3 Como yo quiero la función inversa en 3 Aquí te dice Este, este, este Este es el pan Que va allá ¿Qué haces tú? Sustituye ¿Cómo queda? A ver en el numerador 1 En el denominador F' ¿De quién? Todo esto vale Pi cuartos Entonces, lo que a ti te están preguntando Se resume a Derivar aquella función Y el resultado Colocarle pi cuartos Y sustituirlo aquí El mecanismo queda claro O sea, no es derivado No es hecho nada Simplemente Acuérdense que ustedes para Realmente entender Los temas Tienen que tener La parte teórica Claro Mira, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Recordar bien Lo de la función inversa Entender ¿Para qué te están diciendo esto? Que el ejercicio que viene No te van a decir Ni coño Tú lo tienes que buscar ¿Ok? Entonces, con esto Lo que nos queda Es derivar aquella belleza Que está allá Tengo una Hermosa regla de la cadena ¿Cierto? Lo voy a hacer allá abajo La derivada de eso Por cierto Yo estoy asumiendo Muchas cosas Que en principio ya se sabe Por ejemplo Derivar Lo de la cadena Esas cosas Y cualquier vaina Para mayor información Visita mi canal Aquí Aquí Función externa Raíz cuadrada Eso es Un medio de la raíz cuadrada De 7 más 4 Seno cuadrado de X Por la derivada interna De todo esto Que lo voy a colocar aquí En el numerador Que sería 7 más 4 seno cuadrado de X La derivada de esta forma ¿Ok? Derivo arriba Por ser una suma Esto se va a 0 El 4 multiplica una función Así que el 4 No me enteré en nada Lo de la va a ir quietecito Sería 4 Que multiplica a quién El 2 que va bajando Lo voy a poner así a propósito 2 Seno de X Por La derivada del seno de X Que es por regla de la cadena Esa Sobre Todo esto que está aquí Intacto Yo voy a hacer énfasis En algunas cosas Puntuales que consideras Que tengan en cuenta El 7 Derivada de esta 0 Este 4 Lo escribí afuera Que es este 4 Que está aquí Porque al final Una constante Con una función Te olvidas de la constante La colocas Y derivas de esta manera La derivada de esto Bajas el 2 Que es este 2 Que está aquí Por el seno de X Por la función interna Derivada Que sería esta que está aquí ¿Ok? Derivada del seno Es coseno ¿De acuerdo? Y ahí tendrías 4 entre el 2 aquí Y un 2 aquí arriba Y ves que al final Todo esto que está aquí Va a escribirlo como 2 Seno Coseno Es efecto práctico Para depender de su Para que eso dependa De lo que Quisiera ese profesor De cómo lo escriben Si lo quieren Lo más simplificado O lo de aquí Y ya Si deseas Puedes aquí agarrar 2 por 2 4 y escribir En el numerador 4 seno de X Por seno de X Pero todo esto Que está aquí Es el seno De ángulo doble Eso también Para repasar Algunas cosas ¿Ok? Entonces aquí Tienes seno de 2X En todos estos tres paneles Aquí Entonces puedes escribir Todo el numerador Como 2 seno de 2X 2 seno de 2X Si quieres simplificarlo al máximo Si no Lo dejas así Espera ¿Por qué lo quiero escribir así? Bueno Porque yo ahorita Voy a evaluar Un pi cuartos aquí Y mientras menos X Yo tenga Va a ser más sencillo Para mí sacar la clave ¿De acuerdo? Lo bueno Para que estamos Haciendo la vaina O sea Quiero evaluar La derivada En pi cuartos A ver Entonces me conviene Aquí Escribir todo esto Con El seno De 2X Con este 2X Aquí Multiplicando al frente Y solo voy a sustituir Aquí Y aquí Al pi cuartos ¿Ok? Regla de la cadena De hecho fue un ejercicio Que hablamos de derivada De función inversa O sea Repasa el regla de la cadena Y esa sería la derivada Por lo tanto F' Evaluada En pi cuartos Va a ser Escribir allí Dos veces El seno De 2X Que X Ahora es pi cuartos En el denominador 7 más 4 Seno cuadrado De pi cuartos Lo voy a colocar aquí Solo ¿Ok? No pierdas tiempo con esto Yo ya te sabía Cuanto vale Todo esto Que está en el denominador No es la función original ¿Si o no? Y pi cuartos Si colocabas Y pi cuartos Todo eso no te va a dar La sacia El denominador ¿Ok? Arriba 2 Y pi cuartos aquí 2 por pi cuartos Es pi medio Seno de pi medio Es 1 Con este 2 2 ¿Qué significa? Que la derivada De la valor de pi cuartos Es 2 tercios Yo no he terminado Porque eso es lo que Tú sustituyes aquí abajo Sería entonces 1 sobre 2 tercios Y aplicando WC Es un medio 3 medios ¿Qué significa? Que la derivada De la función inversa Avaluada en 3 Da 3 medios Que fue sustituyendo Y sacando la cuenta De todos Poco a poco ¿Si? ¿De aclarar? ¿Seguro? ¿Si? ¿Si?